Ya estamos transportando el minuto 9, es un importante ese gol. Porque yo hubiese cambiado el juego en ese momento. Un minuto, mire, de Karen Caicedo, pero Karen, que me era bienvenido. Aquí se está jugando entonces el estero departamental, donde está el compromiso del equipo femenino. Se viene otra vez, Kano, respeto el señor. ¡Kano! 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 Va el sacro de portuario para Patiño. Patiño, al medio, y ni hablar de Germán Paz. Germán Paz parecía que todo el rato, mucho menos el cuyo. ¿Ah, sí? No, pero ese es el cuyo literal. La pelota de Fernanda, que es la gana, buscando la ropa muy bien, quien lo busca, la zona media, desde aquí la distribución con la izquierda, derecha para el pastor, donde estaba llegando Medina. Medina, empate, perfecto para Kano, ¡Kano guardala! ¡Kano! 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 Ako! Bueno, saluditos, saluditos para mi estimado John Cárdenas, su pupilo, que está por aquí. Ya le pongo una llamadita. Bueno, que bien. Bueno, vamos a ver. Está Gabriel Moreno, campaña desde la Copa Inglaterra, quedó todo extremo por derecho a la izquierda.